Presentando un informe final de una investigación que se llevó adelante durante dos años, que fue realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia, junto al CELS y FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de Argentina. Y lo que trabajamos en esa investigación centralmente es la responsabilidad empresarial en la última dictadura cívico-militar, trabajando centralmente a partir de 25 empresas puntuales que están ubicadas en distintos lugares de la Argentina. A 40 años del golpe, nosotros podemos dar cuenta en este informe cuál fue el grado de involucramiento de algunos directivos de empresas, algunos funcionarios de empresas, incluso algunos accionistas o dueños de empresas en el secuestro, en la desaparición, en las torturas hacia sus trabajadores. Y con relación a la necesidad de perseguir a esos trabajadores por el activismo sindical en la mayoría de los casos. Por lo tanto, nos parece que es importante dar a conocer este informe. Estamos a 40 años de la última dictadura militar y las responsabilidades de los empresarios con relación a la persecución de sus trabajadores aún quedan en un espacio de la nebulosa. Nos parece que es importante que la ciudadanía conozca cuál fue la situación de los trabajadores que fueron víctimas del terrorismo de Estado a partir de su trabajo como sindicalistas, a partir de sus reclamos en materia laboral. Lo cierto es que así como decía Diego de la importancia de hablar esto hoy a 40 años, no podemos dejar de mencionar que el 28 de marzo pasado se dictó la primera sentencia en un juicio de la deshumanidad por la responsabilidad del primer empresario, que es Marcos Levín, dueño entonces de la Veloz del Norte, empresa como vos decís, por ejemplo, que hoy siguen trabajando y en el mercado, en ese caso de transporte. Y lo cierto es que muchas de estas empresas, la gran mayoría, siguen trabajando, algunos con cambios de direcciones o con cambios de accionistas, pero sí, la mayoría están, como vos decís, todavía en el mercado. Ya hicimos presentaciones, por ejemplo, la última presentación se hizo en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, también se ha hecho en diferentes universidades a lo largo y a lo ancho de este país, también vamos a tener presentaciones en los próximos meses en la ciudad de Mar del Plata, también en la ciudad de Rosario. La idea es tratar de mostrar, en Tucumán vamos a tener también una importante presentación en el mes de junio, la idea es mostrar cómo estas situaciones que se dieron de persecución de trabajadores se dio a lo largo del país, no solo es algo característico de la zona del Gran La Plata, de la zona del Gran Buenos Aires o de la zona de Rosario, sino también tenemos casos de Córdoba, tenemos casos en la provincia de Jujuy, en la provincia de Salta, como bien destacó Elizabeth, tenemos casos también en el sur, en Bahía Blanca en particular. Así que la idea es tratar de llevar este informe también a esas distintas ciudades que cuentan lamentablemente con estos antecedentes. Parte de la investigación fue central, las entrevistas que tuvimos centralmente con víctimas sobrevivientes, con trabajadores y con familiares de muchas de las víctimas que se encuentran desaparecidas. Algo que decía Diego, que me parece que es como muy importante destacar, es que dentro del proceso de juzgamiento de los pedímenes de lesa humanidad, la responsabilidad de los empresarios o de parte de los empresarios, es una de las grandes deudas pendientes que tenemos con las víctimas trabajadoras, con el proceso de justicia y centralmente también con la verdad histórica. Así como en el año 2010, 2011, se pudo dar cuenta de la importancia que tenía la violencia hacia las mujeres que operó dentro de los centros clandestinos de detención, también a partir del año 2011, 2012, aparecieron ciertas investigaciones con relación a la responsabilidad de jueces. Jueces que en lugar de proteger los derechos humanos colaboraban con las fuerzas militares para agravar esas violaciones a los derechos humanos. A partir del 2003 o 2014, emergieron a la luz diversas discusiones acerca de la importancia de determinada responsabilidad de los empresarios con relación a sus trabajadores. Estos datos no son nuevos. El proceso de verdad y justicia del año 1983 viene dando cuenta de información con relación a estos sectores o a las responsabilidades de estas personas. Lo que pasa es que se priorizó también avanzar en el proceso de verdad y justicia primero con relación a los militares, a las fuerzas de seguridad y estamos en un espacio, en una situación donde es necesario también avanzar sobre empresarios, jueces, funcionarios eclesiásticos y nos parece importante el informe para dar cuenta de esto. Lo cierto es que esta investigación en particular, que para nosotros da un salto cualitativo en el estado de la cuestión respecto de la responsabilidad empresarial, ha sido llevado adelante por dos, dentro de las cuatro instituciones, por dos instituciones públicas, es decir, dos organismos del estado. Entendemos que hay parte de las políticas de memoria, verdad y justicia que se encuentran en pleno desmantelamiento centralmente a partir de los despidos de compañeros que se encuentran trabajando en esas áreas. Sin embargo, entendemos que será parte de la sociedad civil, de las víctimas, de los abogados, reforzar en todo caso esta ausencia que entendemos que va a estar presente a partir de ahora en estas investigaciones de parte del estado.